hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo el canal de llega experimentos tenemos vídeo unboxing en nuestro canal de llega vídeos os dejaré la descripción del vídeo el enlace por si os interesa como viene embalada pero en este lo que vamos a hacer es el test y el review completo de lo que es capaz de hacer la láser peker 2 esta grabadora cortadora láser así que comenzamos y aquí la tenemos en su esplendor bien pequeña bien compacta realmente es que es la cosa más mona que he visto en grabadoras cortadoras láser su campana para evitar que nos dañe los ojos con ventilador para sacar los humos y la regla que nos sirve para enfocar exactamente a 11 centímetros ahora ya conocemos sus formas de trabajar con o sin pantalla o también su calibrado que es de 11 centímetros por lo tanto comenzamos con esa primera prueba ese primer grabado y aquí estoy trabajando desde la aplicación de smartphone que también sirve para tablet para mí es la forma más sencilla de interactuar con la máquina aunque con pc también se puede ponemos las gafitas ya que estamos trabajando sin la campana y vamos a hacer un grabado en una tarjeta de visita y como podéis ver ha quedado súper bien vamos yo pensaba que iba a quedar bastante peor o regular pero quedó súper bien y en tiempo récord la tarjeta ha quedado genial así que si queréis hacer tarjetas de visita ya sabéis que esta máquina os puede ayudar en ello ahora vamos a hacer un grabado que es una fotografía de uno de mis gatos tengo tres y bueno pues a ver cómo queda es en chiquitito pero luego haremos algo más grande esta es la chapita bien chiquitita y vamos a trabajar también con la aplicación del smartphone esta es una foto que tenía yo en mi móvil y hay que ponerla en negativo porque si no no sale bien es como bueno hay que ponerla en negativo le damos a comenzar y también como anteriormente súper rápido lo tenemos y aquí aquí está vamos es mi gato fígaro se reconoce perfectamente y eso que es bien pequeña la chapa ha quedado muy bien pero era chiquitito una pequeña chapita para mi gato fígaro así que ahora lo que vamos a hacer es un grabado un poquito más grande de una foto de mi mujer y yo también en madera y el secreto del éxito bueno un factor súper importante es siempre que vayamos a trabajar calibrar el foco siempre a 11 centímetros de acuerdo porque si está desenfocada no va a poder hacer un trabajo fino y bueno y correcto como veis podemos hacer el recuadro donde va a imprimir o sea que simplemente tenemos que eso ajustarlo bien bien a la superficie y aquí está la fotografía que pues genial es que es súper rápida y bien bien enfocada trabaja muy muy fino que es de lo que se trata de acuerdo graba súper bien lo que son las fotografías eso sí hay que calibrar un poquito lo que es el contraste la iluminación y todo pero nada genial sin problema así vamos a probar en otro material hacer un grabado por ejemplo en corcho ahora vamos a usar la aplicación de pc para que veáis que bueno es igual más cómoda pero a mí me gusta más la de smartphone porque se hace lo mismo y bueno pues para gustos colores ahí hemos puesto un jpg gif mp da igual admite un montón de formatos pero no nos cabía lo que es el recuadro no chocaba en la patita así que sacamos el láser de su estructura y podemos ponerla o depositarla sobre la superficie sin problema y trabaja exactamente igual lo bueno es que tú puedes seleccionar en la aplicación el material con el que estás trabajando madera corcho papel metal y luego hacer ajustes manuales por si el resultado final no es el óptimo el corcho ha quedado también súper bien así que vamos a subir un escalón más vamos a hacer en la misma tirada el grabado y el corte en este caso en papel es una estrellita pero bueno vamos a ver qué tal ahora trabajaremos por capas así que en una de las capas va a ser el corte y en otro va a ser el grabado que en este caso es estar estrella pero cometí un error que es que en la capa de corte la velocidad la puse muy lenta por lo tanto me quemó el papel en exceso también es un papel algo oscuro es un rojo fuerte si hubiera sido blanco o amarillo claro no hubiera pasado así que bueno para que veáis es que me pasé hasta en la madera de abajo ahora le aumente la velocidad el grabado está genial ahí no lo toqué y la velocidad sí que la aumente y ahora sí lo hizo a la primera un corte súper limpio por lo tanto vamos a ver qué se me ocurre ahora para la siguiente prueba está claro que la mayor dificultad a la hora de trabajar con este tipo de máquinas ya sea esta o cualquier otra cortadoras grabadoras láser son esos parámetros de potencia velocidad y pasadas hemos hecho de una sola pasada pero lo que ha sido la potencia al 100% pero la velocidad era muy corta al principio y se nos ha quemado el papel luego ya ajustando ese parámetro ha quedado genial así que controlando un poquito teniendo experiencia en esos valores conseguimos trabajos muy chulos ahora vamos a hacer ya controlando esos valores mejor en un bueno es una especie de cartulina un poquito más gruesa que el papel y vamos a hacer un corte con bueno mucha complicación a ver qué tal lo saca y aquí vamos a importar un archivo de xf que es como vectorial y también podría ser jpg y tal pero en este caso hay un montón de páginas webs que te ofrecen archivos gratuitos para hacer este tipo de patrones y siempre bueno suelen venir en esos formatos como he dicho la máquina acepta un montón de ellos así que no tendremos que hacer más que importarlos al programa y arrancar para que empiece a hacer su trabajo y aquí tenéis un trabajo bueno que realmente me ha dejado alucinado de lo bien que lo ha hecho pongo ahí una cosita roja para que se vea bien el corte y a la primera así que éxito rotundo y el cartón como vemos tampoco es ningún rival para nuestra máquina vamos a ver qué tal se comporta con cosas un poquito más gruesas por ejemplo el fieltro fieltro depende del color habrá que ajustar los valores en este caso el amarillo no es un color muy oscuro y bueno simplemente es eso tener un poquito de maña a la hora de ajustar la máquina pero vamos a ver qué tal el filtro uno de los materiales que más se usan para manualidades así que vamos a ver si la máquina sirve para hacer ese tipo de manualidades para eventos o bueno ya sabéis cuando nos encargan un trabajo muchas veces requiere de materiales de este tipo así que bueno pues vemos que sí que lo ha cortado súper bien esto a tijera es totalmente imposible vamos ese sería una locura tardaríamos cuatro horas pero con la máquina hemos tardado pues básicamente 30 segundos el fieltro bueno realmente ha sido coser y cantar como el cartón más o menos nada nuevo pero ahora vamos a dar un pequeño salto hacia el grosor goma eva de unos 4 o 5 milímetros va a ser un corte vamos a intentar hacer un avión bueno volar no sé si volará pero el corte esperemos que quede bien goma eva esto es como gomoso y claro con el calor no no se comporta muy bien y es bastante grueso así que bueno pues iba un poco nervioso en cualquier caso si me salía mal lo repetía y ya está pero nada a la primera aquí lo tenemos ha quedado súper bien sí que es chiquitito bueno es lo que hay pero el montaje bueno un poquito de cola o pegamento de este instantáneo y tenemos figurita hecha a medida que puede ser un perrito un gatito o lo que queramos como habéis visto la goma eva tampoco es rival para nuestra láser pecker 2 hay que decir que el espacio de trabajo son 100 por 100 milímetros así que bueno ahí estamos un poco limitados por ese espacio pero si tus trabajos se van a limitar a ese cuadrado digamos pues genial luego con el rotativo podremos hacer grabados mucho más grandes pero inicialmente con la máquina es lo que hay así que vamos a intentar cortar una pequeña bueno lámina o maderita de unos 2 milímetros aquí sabía que me iba a meter ya en bueno digamos en cosas exigentes para una grabadora cortadora láser de 5 vatios aunque la maderita era relativamente fina pero sí que tuve que hacer configuración y alguna prueba como vemos en la esquina de arriba unos circulitos y me di cuenta que sí que sí que corta sin problema pero haciendo tres pasadas la primera prueba quedó bien algunas piezas pero otras quedaron no muy bien cortadas así que repetí bajando un poquito la velocidad y en este caso sí que conseguí hacer el trabajo perfecto vamos mi puzzle estaba hecho y a expensas de montarlo que aquí es donde viene el problema que se me dan súper mal este tipo de juegos pero después de unos cuantos minutos y darle muchas vueltas a las piezas conseguí eso montarlo como habéis visto la madera tampoco ha sido problema era finita pero se ha conseguido cortar eso sí haciendo tres pasadas en cualquier caso como dije al principio esta máquina está hecha para hacer cortes por ejemplo en papel y en cartón en madera ya le cuesta más pero el grabado es brutal así que vamos a hacer la prueba de grabado pero ahora en un material súper complicado de hacer que es el acero inoxidable este tipo de grabados los he hecho en el canal con otro tipo de máquinas bueno realmente grabadoras cortadas láser pero de 20 vatios y en este caso son 5 vatios así que tenía mis dudas de cuál iba a ser el resultado final hice lo mismo que siempre bueno poner en negro la superficie a grabar y ajustar muy bien el foco a esos 11 centímetros y nada configuré la máquina para grabar acero inoxidable que básicamente es 100 de potencia 100% de velocidad o sea todo al máximo de acuerdo list esos 5 vatios y empecé a retirar el rotulador permanente pues mi sorpresa que quedó exactamente igual de bien que cuando lo he hecho con máquinas de 20 vatios así que pues también sirve para hacer grabados en acero inoxidable y también hemos grabado en acero inoxidable mantequilla bueno así es como ha grabado como la mantequilla recordar siempre pintar con rotulador negro la superficie a grabar porque si no no hará nada tiene que haber digamos esa película de rotulador negro para que pueda hacer un grabado perfecto en este caso lo hizo vamos a comenzar con el tema del rotativo vamos a ver cómo se configura es súper sencillo pero os lo explico y aquí está la opción en la configuración simplemente activando el tercer eje y aquí tenemos tres opciones que están no sé para qué vale la del medio es para hacer el grabado largo y esta es la rotativa que es la que vamos a usar en estos momentos y como era una prueba pues eso es lo que puse prueba cilindro lo ajuste bueno cuadrará en el centro y me puse a instalar el rotativo que como dijimos en el unboxing es súper sencillo es ponerla encima de la base que tiene unas guías para que no se mueva darle la alimentación que también es datos y luego ese cablecito era para el subir y bajar siempre acordaros 11 centímetros de distancia damos a start y comienza a trabajar los rodillitos van girando lentamente la pieza tú 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 y el láser se va moviendo de horizontalmente muy rápido y va haciendo el grabado prueba cilindro las letras perfectas por lo tanto dije vamos a hacer uno de los grabados más difíciles para este tipo de máquinas como habéis visto el grabado en madera ha sido un éxito no ha distorsionado las letras era el miedo que más me daba pero en cualquier caso vamos a darle un poquito más de chicha a ese grabado en rotativo vamos a intentar hacer un grabado en cristal y si aquí tenemos un vaso uno de los grabados más difíciles porque es transparente y podemos hacerlo con rotulador permanente como hicimos el cuchillo cuando escribimos lo de mantequilla pero lo mejor es cinta de carrocero porque luego lo retiramos súper fácil y realmente el grabado queda exactamente igual vamos que es muchísimo más limpio a la hora de retirar estos residuos pero pongo el perro de lado vamos estos son fallos de novato ahora ya sé que tengo que voltear 90 grados el perrito y ya me queda genial así que sólo por esto vale la pena el comprar esta máquina porque si somos capaces de grabar copas vasos platos cerámica y con este rotativo bueno podemos hacernos un negocio muy muy rentable consiguiendo clientes pero al menos la máquina ya la tenemos que es la inversión digamos como más fuerte el grabado en cristal ha quedado genial aunque tengo que admitir mi error al poner el perrito en horizontal luego ya en la siguiente tirada ya lo hice bien así que de ahí la importancia de conocer la máquina yo voy a ir un poco experimentando pero el grabado que es a lo que vamos súper súper bien así que ahora vamos a ver para qué vale esta pieza porque eso nos va a ofrecer la posibilidad de hacer grabados súper súper grandes venga vamos a ver cómo he conseguido hacer esto ya tenía ganas de probar esta función ponemos llega experimentos para hacernos un chulo y gran cartel con el nombre de mi canal nada dijimos la fuente volteamos 90 grados para que no nos pase como con el perrito sacamos el cabezal láser y lo ponemos sobre el rotativo pero en este caso hacia abajo los rodillos su adaptador que sólo tiene una forma de colocarse o sea no tiene pérdida y estos pies los puse pero luego los quité porque como está un poco combada la madera me bueno me hacía error porque se me iba girando así que los quité y simplemente sin bueno pues eso con el rotativo invertido sin las patitas me lo hizo genial y atentos que podemos hacer grabados de 10 centímetros de alto vale no es mucho pero de largo hasta 2 metros decidme que grabadora cortadora láser es capaz de hacer semejantes grabados de 2 metros de largo bueno pues la laser pecker 2 lo consigue gracias a este truco y quitando una cosa ya os he enseñado todo de lo que es capaz de hacer esta laser pecker 2 bueno igual hay más cosas pero es que está no la enseñado podemos sacar la eso sí habría que alimentarla y tal pero para hacer grabado por ejemplo en zonas donde no sea en una mesa por ejemplo queremos grabar un mueble queremos grabar el techo queremos grabar dentro de no sé en nuestro coche grabar el salpicadero ahí con nuestro nombre lo que queramos podemos simplemente eso sacándola de la estructura poder grabar en la zona o el sitio donde queramos eso sí tendremos que tener un par de minutitos la laser pecker 2 bien estática para que no haga ningún error de grabado en cualquier caso os dejo en la descripción del vídeo enlace por si queréis echarle un ojo a la máquina ver el precio y ver las características que pone en la web yo también tengo el vídeo unboxing en el canal de llega vídeos para que veáis como viene embalada si es complicada o no montarla y nada si os ha gustado este vídeo dejadme un gran like y nos vemos aquí en el canal de llega experimentos con un vídeo igual o mejor que éste hasta luego compañeros chao chao